... Mario contra Jaiker 0-0 Ya estas son las últimas peleas Para empezar el top 8 Para empezar una narración decente Spike por parte de Mario Tiene completamente dominada A sus rivales Está jugando contra la nueva sangre Smash Cúcuta Ya no son tan nuevos Pero pues Les falta un poco de Como de malicia Todavía nerviosean en torneo Muy buen backer Por parte de Jaiker Buscando la presión por la moto Se lo dice conmigo Mario buscando el Cameme Tiene la de la bicha Mario buscando el Cameme Oh que lindo No desperdicia El guapo El bafo Bafo No quiere blafonearlo Ya no tiene blaf Se lo lleva con el Opel No alcanza a hacer el combo del Opel Que buen Esto es un tilt Que buen tipo Por parte del Jaiker Castigado con ese Opmash En la llegada Mario practicando Los perfectivos Ahí mientras Mientras Jaiker pelea Kamecombo Sin Kamecombo Se lo lleva con el Churriuken No concreta el Stork Está buscando más la forma De como matarlo De alguna forma Tal vez Mario Quiere lo que quiera De aparecer en el Highlight Y está buscando su jugada Que haga vibrar Coge la sierra Tira la sierra Jaiker no lo ataca Juega muy tranquilo Muy precavido Más que tranquilo Es precavido Toma Se lo lleva con el Opel Alto 1-0 para Mario Mario está pensando En el top 8 Que será de mi Que será de mi Dice Mario Te podré ganar a Nari Juega Ya hay que elige Pueblo Smash Para jugar Lo piensa Tal vez Down in City Le sirva más Mario solo piensa Igual va a perder Pueblo Smash Cambiamos de pista Nos vamos a poner Los Smash Mario jugando a seguro A irlo desgastando Uff Chorriuken Mario está haciendo Unos combos Muy buenos La verdad Tiene una fluidez Con el personaje No ha cambiado No ha Habitualmente Por este lado Ya tendría que haber Cambiado a Pikachu Otra vez Se lo lleva Con el Chorriuken Nel Papá Nel Trata de fuculear Trata de hacerle El camecombo Mario está Intentando desde hace rato No tiene la sierra Sacó la sierra Tira la sierra Se le acerca Le hace un buen Approaching Con los limones Oh shit Mario ahí viene No se Se avana Se avana Mario Voy a introduciendo Valores Aquí voy a jugar Yo con Al menos Está buena La peli Estoy listo También la pelea Ya ahora que ¿Por qué Quiz ganó Quiz le ganó Quiz le ganó Si lo pongo capir a cuantos No no le entres Porque ya es la una Pensé que era más temprano Listo Entonces avanzaron Nari, Pelusa y Quiz ¿Qui? Quiz Y Jaime Y en la otra Avanzo ¿Quién? Ya, ya No, mirá No, mirá Miren Ponga los valores ¿Quién sigue? Ya 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 vienen las perdedas En el turno Vuelve Como hay Lake Hay Y Hay En el Y En el en el ado En el En el En el En el Y En el Con En el Bueno, pasan Mark, Camilo y Flynn Bueno, las siguientes peleas son Pelusa, Camilo y Kuit Mark Es cual quieren jugar primero, Pelusa, Camilo, acá ¿Usted está más adelante? ¿No pasan cuatro, pues? Sí, no, tres no van a... ¡Venga, Pelusa, Camilo, acá!